Se busca un corazón Que al corazón, que cuando rinda una alabanza Salga directo desde el alma Y anhela ser adorado Que sepa escuchar la voz De el Señor cuando le habla Y sin importar cual sea el llamado Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande Y sin importar donde Un corazón dispuesto a humillarse Y darle toda la gloria al más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento De amor en el mundo entero Que anhela llenarse de paz por completo Se busca un corazón Se busca un corazón Se busca un corazón Que sepa distinguir los tiempos Y sepa cuando ser violento Para alcanzar la bendición Que sepa escuchar la voz De el Señor De el Señor cuando le habla Y sin importar cual sea el llamado Un corazón Él obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le honre Un corazón que vaya donde Dios mande Un corazón que viene aazar Y sin importar donde Un corazón dispuesto a humillarse Y darle toda la gloria más grande Un corazón dispuesto a ser instrumento De amor en el mundo entero Que anhele llenarse de paz por completo Se busca un corazón Un corazón Un corazón